El túnel ferroviario del Canal de la Mancha tendrá cobertura completa para los teléfonos móviles. Después de que desde hace un año y medio las llamadas ya sean posibles desde la parte francesa, los operadores telefónicos británicos han hecho lo mismo desde la parte del Reino Unido. La funcionalidad será posible a partir de marzo. Vodafone y Everything Everywhere facilitarán la cobertura en móviles de segunda y tercera generación y las conexiones por GSM en el túnel norte que parte de Inglaterra. Antes de los Juegos Olímpicos de Londres, los franceses WIC Telecom, Orange y SFER ya lo aseguraron para el túnel sur. El Eurotúnel se prolonga durante 53 kilómetros a mil metros por debajo del nivel del mar.